Saludos. En este capítulo 3 se les habla nuevamente a los pastores para que el mensaje llegue a sus congregaciones. Jesucristo les habla con la plenitud del Espíritu de Dios. Les da mensaje y les dice las consecuencias de sus pecados y de sus obras. Jesucristo les dice que retengan lo que tienen para que no pierdan su corona. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 3. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del Apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 3 Escríbele al ángel, al pastor de la iglesia en Sardis. Esto dice Jesucristo, el que tiene los siete espíritus de Dios, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, y las siete estrellas, el que tiene a las siete iglesias. O sea, la plenitud de la iglesia. Yo conozco tus obras, que dices que tienes nombre de que estás viva y estás muerta. Mira que te mando que vigiles y pongas en orden todo, incluyendo lo que está a punto de morir, porque no he hallado en ti obras bien hechas delante de mí. Dios, recuerda, pues, como has orido y recibido las enseñanzas de Dios, y analiza y arrepiéntete, porque si no te arrepientes y corriges tus pasos, vendré sobre ti a la hora que tú no conoces. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no ensuciaron sus ropas, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y de ninguna forma borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de él. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y escríbele al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y que cierra y ninguno puede abrir. Yo conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque eres pequeño tienes poder, y guardaste de mí la palabra y no negaste mi nombre. Mira que entregaré a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen que son judíos, y no lo son, sino que mienten. Mira que ejer que vengan y se postren delante de tus pies, y conozcan que yo te amé, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada, para poner a prueba a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. A el que venciere, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y de ningún modo quedará fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que baja del cielo, de mi Dios, y el nombre mío nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y al ángel, al pastor, de la iglesia en la odisea, escríbele, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni frío ni caliente eres, ojalá fueses frío o caliente. Y, porque eres tibio, y ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Y tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres el desventurado y miserable y menesteroso y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y que no se manifieste la vergüenza de la desnudez que hay en ti, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo a cuantos amo, reprendo y disciplino, ten fervor, pues, y arrepiéntete. Mira que estoy parado junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré donde él está y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias.